Hola. 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 Soy Juan el Loco y soy abogado. Y yo también. Y yo... Yo he estudiado en la carrera de Derecho en Oxford. Yo en Harvard. Y yo en el Barcárcez. Los tres buscamos un trabajo. Queremos una oportunidad, pero uno de nosotros lo va a tener más difícil. Sí, sencillamente porque está loco. Es este. No, es este. Te estoy diciendo que eres tú y yo te estoy diciendo que eres tú. No, 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 no. No, 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 no. ¡Puera, no! ¿Qué más hace en este loco? Es más de que lo poderosa energía. Que a nosotros nos llevan locos porque salimos en carnaval. Y lo que no sabe la gente es que nosotros este año con este tipo vamos a dar el pelotazo. ¡Gracias! 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 Mirá, yo no soy usted, pero yo me querré de este manicomio, y para eso no hace falta un buen plan. ¿Tú qué tal crío que eres, Aníbal Hermín, el del equipo A? Pues para eso tendremos que hacer un túnel. ¡Pochacho, el túnel! Que pase por Candelaria, Mentidero, Palillero, Plaza Mina, San Antonio, Calle Anza, San Antonio, Plaza Visto, San Juan de Dios, Calle Pelota, La Catedral, Plaza Las Flores, y podría llegar hasta nuestra querida viña. ¿Hasta la viña, oye? Sí, pero la de Falcón cree. Pero para ser el túnel necesitaremos pico. ¿No hay problema? ¿Qué yo? ¡Pero tanto lo compito! ¡Vamos a recorrer tantas millas! ¡Vos sácate ahora tres tapitas de ensaladillas! ¡Y un cartucho de quisquillas! ¡Pero tendremos que saltar la tapia! ¡Que está la tapia de ensaladillas! ¡Cortaremos los perrotes! ¡Cortaremos los perrotes, bajaremos por la ventana y saltaremos los perrotes! ¿Y si vienen los perros? ¡Qué perro, eh! ¡Los perros de los guardias! Pero la muralla está listrificada y no podemos hacer nada. ¡Podemos salir volando! ¡Ojo no, mano de pisa! ¿Ya vas a peso de si tostería? ¿Qué pasa, que antes de esa niña te has metido tres o cuatro cervecitas? ¡No! ¡Es que llevo una compresa con galita! ¡Sí, tira! ¡No lleváis tiempo sentado! ¡No, no le digas nada, pobrecito! ¡Ese curro es del Caribe! ¡Que el ave a la Dios tirado! ¡Qué altura es! ¡De verdad, por los niños! De que estamos aquí metidos... ...en la tele nada más que nos ponen... ...Antonio Banderas y Melanie Griffiths. ¡Verdad, pisa! ¡Qué pesada, Antonio! ¡Que es Arturita de Banderas! ¡Sí, pues a mí me da igual de Griffiths y todo lo que quiera! ¡Doctor, doctor! ¡Venga usted para acá! ¡Una preguntita le quería hacer usted! ¡El mar es aislante! ¡Háguelo conmigo! ¿Cómo va a ser el mar aislante? Según doctor, el mar puede ser lante. ¿Sí? ¿Puede quién de ustedes dos sería capaz de demostrarme? Pues iré yo mismo, que para eso estoy el mejor y además el director. ¿Usted se imagina que estamos los dos en la caleta? En la caleta. ¿Puerto, esto es la orillita? La orillita. Yo me pongo a ir mirándola a usted. Y ahora el malo tengo ahí atrás. Me vuelvo y el malo tengo aislante. ¡Fácil, doctor! ¿Y ese irá? ¿Doctor, que yo no te habré enfadado, no? ¿Dónde va? ¿Qué está haciendo? Espérate un momento, que ahora vengo, que voy a matar el tío. ¡No! ¡No lo suelto! Ya. ¿Qué has hecho, Manuel? Lo conocía. ¿A dónde vivía? No caigo, pero en su barrio le llamaban el canario. ¿Eso era porque cantaba mucho? No, parra, porque siempre llevamos una horita de retraso. ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando se entere su familia, ¿cómo se lo dirá a su hermano? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿A cuál de ellos? ¿Al mayor? Sí, Manolo, arde la puerta del sol. ¡Oh, oh, oh, oh! Con lo joven que era, se le fue el tiempo volando. ¡Oh, oh, oh, oh! Con lo que pasó, su madre va a darle estudio. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué tenía estudio? Sí, parra, nunca pude intimar con su familia, pero se le nota. ¿Por qué, hermano? Porque lleva los numeritos marcados, el signo romano. ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí delante lleva tatuado su nombre. Se llamaba Rolex. ¡Oh, oh, oh, oh! Y lleva tatuado el nombre de su novia por detrás. ¿Cómo se llamaba, Juan? Aquí lo pone y se llamaba Madden Taiwán. ¡Oh, oh, oh, oh! Manolo, si lo sé, nunca te regalo esa cinta que dice... ¡Pelo, no marquen las horas! ¿Y qué haremos con él ahora? No sé, dejarme qué piense. Ya caigo, lo enterraremos al lado de mi lavadora. Lo siento, uno, padre. Os voy a decir una cosa. Ahora que me he repuesto de tan duro golpe, tendremos que esquivar el guardia. ¿Y ese quién es? El tío con un bigote de metro ocho. Pues, qué bigote más largo, ¿no? ¡No me digas tostería, para ratizar! ¡Un tío alto! Rubito con los ojos claros, que se nota que estás alto de gimnasio. ¿Qué pasa, que no caes? No, pero sigue, sigue, que me estoy enamorando. ¡Ya se le pare, que no te has silado ni los dos, que me pare con lo que me mire un costo a mí de hoy! ¡Que no me mire! ¡Ya, tranquilo! ¡Pareche, que le han dado veneno! ¡Que me han dado veneno, me he chido! ¡Que me han dado veneno! ¡Que no me sale del coño! ¡Ya, hasta que sí por la que yo lo encuentro tomo las balas! ¡Que te lo digas, que se me llegue con el culo, que me trae a mí! ¡Que no, que tengo! ¡Que no me sale del coño! ¡Cállate ya, su normal! ¡Que me deje, que no! ¡Que te va a pasar el ejemplo y los barras descalificadas! ¡Y te vamos, da una coña! ¡Que me falla, da una coña! ¿Qué pasa, que otra vez los dos costarían? ¡No! ¡No! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Que yo tranquilo, ole! ¡Ya no, si esa bomba de juguete! ¡De juguete va de ching, de juguete! ¡Como no te calles, le doy al botón y dejo todo esto, vamos a ir sin, brunete! ¡Yo tranquilo, que lo que quiere! ¡Que, que quiero! ¡Que, que quiero! Ya que estoy puesta a pedir quiero lo imposible. Quiero que Martínez Ares me escriba un paso doble. ¡Con toce darle al botón con Wermi, que te lo haga lo del puerto! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Qué va, que viene todo esto! ¡Tito, que parece el auto! ¡Que esta maricomia parece una secta, picha! ¡Una secta de Navidad! ¡Y que toca! ¡Por bolones la más! ¡Vamos! ¡Tito, rápido, rápido, que no aguanto a este dentro ni un día más! ¡No hubiera dicho antes que si hay por la puerta no hubiera dicho ya! ¡O vi, o va, por la puerta nos vamos ya! ¡O vi, o vi, o va, por la puerta nos vamos ya! ¡O vi, o vi, o va, por la puerta nos vamos ya! ¡O vi, o va, por la puerta nos vamos ya! ¡O vi, o va, por la puerta nos vamos ya! ¡Sábado noche en mi casa yo me he quedado con Fali pa' ver la peli porno del Canal Cádiz me compré las palomitas y dos paquetes de pipa llegó la primera escena ¡qué pedazo rubia más bueno! y cuando yo me encontraba de la forma más excitada ñan, ñan, ñan me cayeron encima un montón de dos nudos una tacada ¡Todo locura, todo locura, todo locura, todo locura! ¡Todo locura, todo locura! ¡Te has tirado que estás aburrido en mitad de un saba! ¡Ja, ja, ja ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No veas qué suerte! ¡Ole, donamá! No vea que suerte tengo, el miércoles por la noche, en una gasolinera, me ha tocado un coche, no vea que afortunado, solo iba a comprar Ducato. Me dio una gran alegría, bendito sea este día, dando esa toda alegría que un coche me había tocado. Solo me ha tocado si me da, de que no me había matado. Todo lo cura, todo lo cura, todo lo cura, todo lo cura, el rey go, todo lo cura. Lo quiero, lo quiero, aunque a ti también te quiero. Eran las siete de la tarde, ya me encontraba yo en el falla, y cuando fui a acomodarme, había una nota en mi butaca. Escucha, pisa, está mi entrada, si no ha pagado, paga el dinero, no te la quiera dar delito, y pégate ya da que un vuelo. Eran ya las diez de la noche, y yo no había conseguido nada, por más que yo lo intentaba, en nota ni se inmutaba. De los cuatro seis de la noche, yo ya rogándole en el suelo, le di un golpe cabreado, y era la ropa verde al lado. Cuando tenga un hijo, cuando llegue el momento, me da igual que sea negro, o de varios colores. Yo estaré muy contento, aunque todos lo tuvieran antes. Cuando tenga un hijo, quiero que sea poeta de comparsa, que sea como Villegas, que sea como Bustelo, Filipón. Como Martínez, Antoñito Martín, o Quiñones, espero que no sea como Héctor Romero. Y queridos paisanos, con todos ustedes, el diccionario gaditano. Y les vamos a decirles las siguientes palabras, cuáles son sus significados. Ninfa, guapa gaditana que representa al carnaval, y son piropeadas por todos los poetas. El ninfa, esa buena raya que se hace para flipar y la consume en los porretas. El parco, situada a los laterales del teatro, y es en donde reside el curado. ¡Ah, parco! Siempre la moto en doble fila, y una murta me han clavado. Segunda, la que siga la primera. Segunda, charúa. Fali Mosquera. Mudo, el que vende números en el palillero. ¡Ahí es el titrán! ¡Mudo! ¡Padé! ¡Amfiteatro! ¡Amfiteatro! Donde van los chiquillos los fines de semana, aunque ya no haya. ¡Amfiteatro! Lugar donde el martes de Torfaya es... ¡Silla! ¡Silla! ¡Donde se sientan los familiares! ¡Silla! ¡Lo que hacía el chupa cuando salía con Martínez Ardo! ¡Pare! ¡Detenga la dirección de Ardo! ¡Pare! ¿Qué te ha visto? ¡Juan Hidalgo! ¡Primo! ¡El hijo de mi tío! ¡Primo! ¡Lo que forma en este trío! ¡A lo oeste de la viña crecía y vivía sin hacer mucho caso a lo que mi madre decía! ¡Sale en cuarteto eso y va a ser mi vida porque mi madre en mi casa somos mujeres! ¡Yo no quiero ser como ese chupa con esa voz bonita y la pisa chiquitita! ¡Ra, ra, ra, ra del cuartetero! ¡Ra, ra, ra, ra del cuartetero! ¡Para sacarme de este vicio que lo han intentado! ¡Me metieron un buen centro y yo le he rematado! ¡Ra, ra, ra, ra del cuartetero! ¡Ra, ra, ra, ra del cuartetero! ¡Yo quiero ser como el Masa y el Peña y en todas las esquinas Artamedes Bar de Peña! ¡Ra, ra, ra, ra del cuartetero! ¡Ra, ra, ra, ra del cuartetero! ¡Yo no quiero ser como el Pejón porque andando por la calle parece que son dos! ¡Ra, ra, ra, ra del cuartetero! ¡Ra, ra, ra, ra del cuartetero! ¡Uro! ¡Para el Caribe! ¡Cállamos del parillero! ¡No diga más! 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 ¡Qué nervioso estoy dormido! ¡Que mañana vienen los reyes! ¡Todo un año pa' este ratito! ¡Pero ya estoy entre franelas! ¡Qué nervioso estoy dormido! Esperando que sea mañana Ya ha amanecido, ya llegó el día Y hasta aquí los reyes, ¡qué gran alegría! Hola, don Juan Carlos, ¿qué tal está, doña Sofía? Contamina, ven, ha ensuciado el mundo Y viene el capitán planeta y nos corta el punto ¡Loco! Llamármelo que a mí dejarme con mi locura Yo, loco por la mano de Dios Tú, loco por tu cordura Yo, loco porque hablo con el sol Tú, loco porque matas y torturas Yo, loco, pues megrón a po león Tú, loco por este crecio de la luna Yo, loco, iré con saber tú Loco, iré con diablura Yo, loco, porque vivo para amar Tú, loco, porque amas tu fortuna Yo, sí, un loco Amas a los niños Tú, loco, violas a esas criaturas Yo, loco, me gusta escuchar el mar Tú, loco, lo contaminas Yo, loco, por delante de mi tierra Tú, tú, loco, las cosas por tierra tiras Yo, yo soy un loco vagabundo y lo ofensivo Tú, loco, asesino y chantaísta Loco, 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 loco Pa' nosotros No vayan a pensar que estamos todos locos ¡Ja, ja, 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 Vamos a jugar con los pollos, que este es mi tío. Yo cojo el pollo verde, tú el rojo y tú el amarillo. Vamos a ponerlo en fila y hacemos una carrera. De pronto me vio mi madre bajando por la escalera. Ña, Ña, Ña. Que ese niño pisa dejar los pollos en la cupiera. To' locura, to' locura, to' locura, to' locura. El médico, to' locura. ¿Sabéis enterar lo que le ha tocado ahora a los sevillanos? ¡Ay, qué alegría me ha dado! ¡Ay, qué alegría me ha dado cuando he visto en los diarios que la próxima olimpiada se hará en Sevilla. Ya la había tocado a la expo, no vea qué maravilla. Adelante sevillanos, ustedes son mi hermano. Desde aquí los gaditanos, os mandamos un gran abrazo. Ña, Ña, Ña. Pa' ti basta abrazo, pa' ti basta abrazo, pa' ti basta abrazo. To' locura, to' locura, to' locura, to' locura. El médico, to' locura. Aplausos Gracias.